Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso SQL Server y bueno en este caso vamos a ver para que sirve la sentencia que estamos viendo aquí, with check option, ok, que sería como para restringir los cambios que se pueden hacer a una tabla desde una vista, pero para eso primero tenemos que entender que tipo de cambios se pueden hacer en una tabla por medio de una vista, entonces lo que vamos a hacer es ver la tabla persona, vamos a hacerle un select vamos a crear una vista con este mismo select aquí vamos a poner esto aquí, tutoriales más bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una vista que se llame ver países y vamos a ponerle as select, ya con esto estaría, creamos la vista y ahora si nosotros hacemos un select de esta vista select from ver países vamos a ver que nos va a mostrar igual, lo que serían este, todos los datos bien, si yo quiero actualizar por ejemplo, este, los datos de alguna persona, este, por medio del país, yo puedo hacerlo correctamente desde la vista, ok si yo pongo por ejemplo que actualizar update este de la tabla que sería ver países, que recordemos que es la vista no la tabla real vamos a ponerle que, en lo que sería mmm, puede ser el nombre en el nombre que nos ponga test donde país sea igual puede ser a Colombia vamos a poner aquí ok, si yo aplico entonces este update vamos a hacer ok, ya está y vemos países de nuevo vemos la vista vemos que ahora los que dicen Colombia, el país dice como nombre test, ok y si nosotros vamos a un select el primero que hicimos que era el de la tabla real y lo seleccionamos y lo ejecutamos vemos que de igual manera se va a aparecer lo que es el nombre test entonces por medio de una vista nosotros podemos hacer cambios a la tabla original lo cual puede ser bueno o puede ser malo según de la persona que pueda hacer el cambio o que sepa o que quiera hacer el cambio ok entonces para restringir un poco esto también nosotros podemos utilizar lo que sería la sentencia with check option que sería como para restringir los cambios este a solo lo que nuestra vista este pueda dar por ejemplo nosotros tenemos aquí que hay varios este registros con el país costa rica por ejemplo entonces lo que vamos a hacer es venir aquí vamos a crear una vista igual a esta crear vista ok ver países vamos a ponerle test al final para distinguirlo bien esta vez yo voy a decirle que quiero ver los países o que quiero ver más bien la lista de los registros este donde país sea costa rica vamos a tomarlo de aquí ok entonces si yo hiciera este select solo me va a mostrar lo que serían dos registros bien vamos a poner este más abajo y al final le voy a poner width check esto con c option ok si yo creo esta vista y le hago un select a esa vista vamos a ver ver países test vamos a ver que me va a mostrar los dos registros que yo quería ok lo demás no se va a afectar ahora entonces para que sirve esta sentencia esta sentencia lo que me va a decir es que si yo hago algún cambio o yo intento hacer algún cambio con alguna este sentencia por ejemplo de insert o de update o de delete este solo se va a hacer a lo que cumpla lo que sería la vista por ejemplo en este caso solo se cumpliría este a los registros que tengan como país costa rica bien entonces si yo le pongo date vamos a ponerle que el apellido lo cambie este como es si esto es que actualice esta tabla la vista ok actualizar verpes test este que le ponga apellido igual no se puede ser test2 ok si yo lo pongo así normalmente se lo hiciera sobre la tabla anterior que no tenía ninguna restricción de un where o del width check option este lo que haría sería cambiar todos los registros este por test2 ok pero en este caso como tenemos el width check option y tenemos este en la vista que sería solo para los países que lleguen a costa rica entonces yo no ocupo poner aquí por ejemplo donde el país sea costa rica al final del update entonces este para eso que sirve para poder restringir esto ok entonces lo voy a aplicar bien ya se aplicó volvemos a hacer el select de la vista y vemos que el apellido que de los dos países este de costa rica o los dos registros de costa rica dicen test2 si yo me devuelvo aquí veo toda la tabla completa la original vemos que solo los registros que decían este costa rica que era lo que cumplía la vista anterior este solo esos dos se les cambió lo que sería el apellido bien en cambio si yo hubiera hecho eso sobre este update le hubiera quitado el where lo que va a hacer es que cambia todos los nombres este por test vamos a ver los países vemos que ahora todo dice test y todo quedó así todo quedó con test bien entonces vemos para que es lo que nos sirve lo que sería la vista con el width check option nosotros también podríamos hacer un delete podríamos hacer un insert pero solo de hecho el insert debería darnos como una especie de error porque al utilizar un where este va a tener un tipo de conflicto entonces solo podríamos hacer el delete si nosotros le diéramos delete este aquí vamos a poner el delete eliminar de nuestra vista recordemos que esto es algo básico que nosotros nunca debemos hacer este porque siempre es importante poner el where a menos que obviamente queramos eliminar todos los registros pero en este caso si lo ejecutamos vamos a ver que solo dos registros se ven afectados y si nosotros vamos a la tabla original vamos a ver que solo los registros que tenían como país costa rica ya no aparecen bien entonces bueno esto es para lo que sirve esta sentencia y esto era lo que quería mostrarles en este video espero que les haya servido que les esté gustando el curso y bueno entonces nos vemos en el próximo video